Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, como sabemos esta pickup Chevrolet SSR año 2005 es el van fine más triste, como dice aquí el título de este artículo noticioso y bueno, pese a su juventud, este desafortunado coche híbrido entre coche deportivo y camioneta pickup no vio el jabón durante dos décadas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, en la historia de la automoción hay automóviles que nacen como incomprendidos y con el tiempo terminan siendo adoptados como coches de culto y bueno, esto sucede generalmente cuando dichos coches alcanzan una condición que puede denominarse como clásico y bueno, sin embargo algunos otros coches por desgracia parecen que jamás lograrán aquel abrazo cariñoso y comprensido de los fanáticos y bueno, este podría ser el caso en Estados Unidos del Chevrolet SSR y bueno, lanzado en medio de aquella fiebre retro a principios de los años de la década de los 2000 que llevaría al estrellato al Chrysler PT Chrysler este SSR quedó en contra como un cóctel no demasiado bien proporcionado entre el coche Maskell Car, la camioneta pickup y el convertible y bueno, ante esta escueta acogida, Chevrolet abandonaría pronto la idea luego de producir tan solo 24.150 unidades y ahora uno de esos ejemplares de ese automóvil bastante condenado al ostracismo apareció a la venta a través de Ebay luego de haber sido olvidado en un género por más de 20 años y bueno, lo cierto es que para quien desea hacerse con un vehículo cargado curiosidades no se nos ocurre una propuesta mejor del día de hoy y bueno, para empezar y pese a lo que pueda parecer a simple vista el vendedor garantiza que este modelo año 1005 se encuentra en perfecto estado de carrocería sin ningún arañazo ni ninguna bolladura tan solo necesita, claro está, el lavado que nunca dieron para que su peculiar pintura amarilla vuelva a destacar como si fuese el primer día y bueno, se asegura bien aquí porque como muestra el odómetro de su tablero de instrumento este vehículo solamente recorrió 1529 kilómetros desde que salió de la planta de fabricación y bueno, un desgaste o más bien falla falta del mismo que también prueba el fenomenal estado de su sección interior y bueno, por si fuera poco el ejemplar se presenta con una combinación bastante inusual de la que fue la motorización más potente de este coche un profulsor tipo V8 que tenía como potencia 309 CV de 6 litros unido a una caja de transmisión de tipo manual con 6 marchas la cual facilitaba las tareas de sacarle el máximo partido en la ruta mientras con el techo plegado el viento acaricia a las cabezas y bueno, espéreme un momento perdón, ahora sí según se desprende del mismísimo anuncio este coche tan necesitado de amor se vende por tan solo 49.875 dólares es algo así como 47 millones de pesos chilenos si bien su actual vendedor está dispuesto a escuchar otra oferta igualmente razonable y bueno, alguien se anima a hacer una buena obra y rescatarlo bueno, y con esto me despido adiós, camifuera, chao